La Alcaldía de Paez continúa otorgando beneficios al pueblo. Fortaleciendo los logros del proceso revolucionario, la gestión de Efraín Pérez sigue en marcha con la consignación de títulos de propiedad de tierras, alcanzando la importante cifra de 154 documentos entregados en el año 2017, para un total de 1.728 títulos de tierras asignados al pueblo paesista desde el año 2009. De esta manera, el Ayuntamiento consolida las políticas públicas emanadas por el Gobierno Nacional con el fin de ofrecer la máxima felicidad posible a las familias de la jurisdicción. Alcaldía del municipio Paez, demostrando con hechos una gestión eficiente.